¿Cómo anda el tema del COVID? Los veo tranquilos, rebosantes, con salud, como que ya están saliendo más a la calle, don Roberto. Mira, Plinio, todavía el día de ayer 75.000 personas en Estados Unidos fueron afectadas por el COVID y eso es casi dos veces más la cifra cuando se cerró Estados Unidos la primera vez. Lo que pasa es que ya nos estamos acostumbrando a vivir con este COVID y hay un X número de personas ya vacunadas y lo cierto es que la gente está usando el distanciamiento social, las máscaras, aunque el tema de las máscaras se ha vuelto un tema muy controversial. Y también lo otro es de que la gente está cansada de estar en sus casas y se le ha perdido el miedo al COVID, pero aún así todavía sigue muriendo mucha gente en los Estados Unidos.